Buenas noches, bienvenidos a la conferencia de prensa con Fernando Gago, entrenador del Guadalajara. Para comenzar con las preguntas vamos con Paola de Fox, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor Paola de la Torre de Fox Sports. El día de hoy obtienen su boleto a las semifinales del fútbol mexicano, sin embargo, en el segundo tiempo tenían un hombre de más por la expulsión, anulan un gol de Toluca y tal Arrangela hasta cierto punto se convierte en figura en este partido. ¿Qué sensación le deja eso? Buenas noches a todos. La sensación de felicidad. Estamos donde queremos estar, estamos en las semifinales, que era nuestro objetivo. Después el análisis del partido, creo que tuvimos en el primer tiempo los primeros minutos donde queríamos jugarlo, desde los posicionamientos, desde el juego. Por ahí nos faltó un poquito ese último pase, ese apresuramiento para querer definir. Después en el segundo tiempo tuvimos tres situaciones de transición de contragolpe para poder definir el partido. No lo pudimos hacer. Y el equipo rival, obviamente que con el resultado en contra, con un hombre menos, no tiene nada que perder. Y va a buscar, es un equipo que está bien trabajado por su entrenador, va a buscar. ¿Tiene que sufrir? Sí, se sufrió. Pero no pasa nada porque nos hayan atacado o hayamos tenido la superioridad numérica en el segundo tiempo, que no lo supimos aprovechar, que no lo pudimos tener el ritmo de juego donde queríamos, pero estoy muy contento y muy feliz por la clasificación. Gracias. ¿De aquel lado con Federico Olvera? Buenas noches, profe. Gago Federico Olvera, para Dame Bola de Radio 3 Sports. Profe, todavía falta mucho camino por andar. Sin embargo, el equipo, desde aquellos juegos contra América y Cruz Azul, que perdieron y se vieron mal, pues no ha vuelto a perder. Regresaron Castillo, el Tiba, Pabel. Pero ¿a qué atribuye usted esta consolidación del equipo? ¿Y qué no le gustó hoy? ¿Qué se puede mejorar? A ver, todos los partidos se pueden mejorar cosas y el análisis lo hago previo mañana, porque hoy no es momento de hacer un análisis porque también las emociones se juntan y hoy la emoción es de felicidad y de haber pasado de ronda. Y con respecto a qué cambió, vuelvo a repetirlo y lo vengo diciendo en todas las conferencias. Nosotros mantuvimos la misma forma de trabajar, indistintamente del resultado, pero sí tuvimos muy claro, y los chicos lo tienen muy claro, que es el trabajo que tienen, la predisposición que tienen a todos los entrenamientos y el compromiso real que tienen con el club. Y a partir de eso las cosas se van generando. Obviamente cuando los resultados se dan todo es más positivo. Y estamos siempre tratando de buscar una mejora. Aquí al frente, por favor. Buenas noches, profeo Lugairata de Canal 6 de Multimedios Deportes. Es su primer torneo en México y tiene estos buenos resultados y hay un tema que me gustaría tratar con usted. El sexto lugar de la tabla general en los torneos cortos desde 1996 no se ha podido consagrar. El lugar en el que termina el rebaño es el sexto. Es un reto bastante lindo que podría ser un gran desafío y hacer que usted pasara a la historia. A ver, no lo tomo, no lo tomo. No soy una persona que vea esas estadísticas porque creo que el rendimiento de los equipos es indistinto. No le doy importancia a eso. Aquí adelante otra vez. Profe, por acá Sebastián Díaz de Londres, Imagen Televisión y Predico Excelsior. Esta victoria, el pase de las semifinales, ¿se lo atribuyes a lo que se hizo en el partido de ida y tal vez este empate en la vuelta o tal vez a los errores que cometió hoy Toluca, que a lo mejor hubieran cambiado el rumbo del partido, ¿no? ¿Qué errores de Toluca? Pues los postes, la falta de contundencia en el arco. Y nosotros también tuvimos errores, entonces. Si lo vemos por el error desde una falta de contundencia, nosotros también la tuvimos. El partido se gana en 180 minutos. 180 minutos. Y el partido lo ganamos en los dos partidos. Pasamos de clasificación, que eso es lo importante. De este lado. Gracias, profesor. Buenas noches. Javier Rojas de TUDN. Preguntarle, el equipo tiene una racha impresionante de resultados muy positivos, incluso de minutos, muchos ya sin recibir gol. ¿Este Guadalajara está para campeones? ¿Ese es el mensaje que dejan esa noche? Está para jugar la semifinal. Estamos para jugar la semifinal. Que ese era nuestro objetivo a partir de esta serie. Después pensaremos para qué estamos y podemos estar para pasar a la final, que vamos a trabajar para eso. Porque, a ver, el resultado, hablar desde el resultado ya puesto, es muy fácil para mí decir que sí, que estamos bien. Pero hay un montón de cosas a mejorar. Y tampoco cuando se pierde, para mí está todo mal. Hay cosas positivas en la derrota y cosas negativas en la victoria. Y a partir de eso se trabaja. Ahora nuestro objetivo es enfrentarnos al rival que nos toque, tratar de pasar de ronda y poder jugar la final. Buenas noches. Jesús de CTMG Sports de Guadalajara. Profe, ¿cómo hacerle para que sus jugadores no estén ya pensando en el América, sino relajarlos, disfrutar este momento? Porque es un superclásico y hay 40 millones de personas que están esperando que lo ganes. ¿Y qué piensas tú de ese partido contra América? Todavía no está. Todavía no está confirmado. Cuando esté confirmado pensaré y hablaré a partir de eso. Última pregunta de este lado. Profe, buenas noches. Arturo Méndez para el periódico Esto. ¿Cómo te deja el desempeño de Kate Cowell, Chicharito, y tus últimos tres cambios que hiciste, por ejemplo, en el ataque? Tuvieron varias oportunidades donde pudieron sellar el partido y a lo mejor terminar la eliminatoria sin sufrir tanto al último, ¿no? Sí, sí. Por eso es lo que acabo de decir. Nos faltó esa contundencia en el primer tiempo y también en el segundo. Ese último pase, esa última definición. Pero trabajaremos y seguimos. Ingresaron muy bien los tres, también Brizuela, de entender las situaciones del partido. Sabíamos que ellos iban a tratar de buscar y con su velocidad íbamos a poder encontrar situaciones de ataque y a partir de eso generar un gol, que era lo que buscábamos. Y nada, trabajar, tratar de que esas acciones, creo que fue en el partido de ida. Tuvimos una sola acción, ¿no? Una sola acción de disparo a puerta y fue gol. En este tuvimos cuatro y no pudimos convertir ninguna. Gracias a Fernando Gago y a todos ustedes, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.